Somos tres organizaciones que estamos coordinando este proyecto juntamente con el municipio y vamos a realizar una marcha el 25 de noviembre por el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Esta marcha queremos que sea muy grande, que todas las personas se sensibilicen por este tema y que nos apoyen para el día 25 de noviembre. Desde las 9 de la mañana vamos a estar concentradas en el Parque de San Blas, luego vamos a ir al Parque Calderón y vamos a hacer un breve homenaje por la conmemoración del 25 de noviembre. ¿En este año se maneja con algún lema en especial? Sí, el lema en especial es no calles más denuncian la violencia. Sí, junto con el municipio estamos manejando esto gracias a la lucha municipalidad de Cuenca. El nuevo proyecto de nosotros es acciones interinstitucionales para la operativización del segundo plan cantonal para la eredicación de la violencia de género contra las mujeres. De acuerdo a las estadísticas, ¿cómo se manejan esos niveles de violencia hacia la mujer? Bueno, las estadísticas ahora estamos manejando conjuntamente con todas las instituciones. Nosotros tenemos un plan estratégico que es la ficha de referencia y contrarreferencia. ¿Ha crecido? No, ha crecido. Ahorita estamos con 34 instituciones que nos mandan a nosotros la ficha de referencia y contrarreferencia, pero yo creo que se mantiene el mismo nivel de cada 8, de cada 10 mujeres sufre violencia. Acudir el 25 entonces. Acudir el 25, les esperamos junto con ustedes también, espero que ustedes estén ahí en la marcha, porque es una fecha conmemorativa, no es una celebración, sino es una conmemoración para el 25 de noviembre.